Hay muchos lesionados, hay gente que ha faltado, se nos han quedado los equipos de 5, en vez de 6, pero bueno, no pasa nada. Ay, bien, bien. Eh, porque hay... Acércalo, Ángel. ¿No estás de la chica? No. ¡Digo lioco! Esto digo lioco. Andrés, me encanta. Sí, hombre. ¿Has vivido con lioco de pequeño, espero? Sí, no. ¿No? Bueno, pero no queda de serie. ¿Vale? Y con lioco. Bueno, nuestro juego, pero somos Antonio, Andrea, Jesús y yo, Sara, y nuestro juego se llama Los guerreros de Lioco, así que prepararos para convertiros en todos unos guerreros. En este juego se enfrentan 5 equipos. Sara, te voy a interrumpir porque te veo ya emocionada, comento el póster y sigue. Sí, vale. ¿Qué? Digo, si no te paro... Lauri, ¿cuándo lo vas a papá? Ya te pasaba. Bien, vamos a comentar el póster. A nivel general, por visualización, perfecto, se ve correctamente, vamos a ir a ver los tiempos. Bien, a ver si de verdad el tiempo dentro del objetivo son los 30. Vale, están todo el rato... Están todo el rato en actividad. Vale, objetivo motor bien. Los objetivos están bien enunciados, tenemos bien las calificaciones y clasificaciones, aparecen reglas y sanciones, no leemos las fases porque las van a ver ellos ahora después. Se van superando cada año con los... cada juego ahí con la representación. Bien, por ahí tenemos posición inicial, hablamos de diferentes fases... ¿Vale? Pues empiezan ellos a comentaros. Vale. Bueno, como iba diciendo, se enfrentan cinco equipos que en honor a los personajes de la serie van a ser el equipo amarillo, el equipo de Ulrich, el equipo rojo, el equipo de Yumi, el equipo azul, el equipo de Oz, el equipo verde, el equipo de Jeremy y sin peto porque no hay rosa, el equipo de Ailita. ¿Vale? Entonces, los cinco... Sara, que sabe el código de Yoko, ¿eh? Me encanta. Te veo, te veo friki. Mi infancia. Entonces, los cinco equipos compiten por desactivar más torres de Xana. Si os habéis visto la serie, pues sabéis lo que son las torres. Las torres vienen simbolizadas por aquellas botellas que veis allí, ¿vale? Aquellos polos que están hechos con botellas de plástico porque todo el material es reciclado porque uno de los contenidos de este juego, de los que son contenidos conceptuales, no motores, es fomentar la importancia del reciclado. Entonces, los cuatro equipos compiten por derribar el mayor número de bolos posible. El objetivo de consecución es ese, derribar el mayor número de bolos posible en cada fase. Hay tres tipos de bolos, cada uno con su puntuación, pero no vais a saber cuál es la puntuación de cada uno. Pueden valer uno, dos o tres puntos, pero no sabéis cuál es cuál. Hay botellas de agua, de leche y de refresco. Y la puntuación de cada uno es secreta, ¿vale? Luego, quien consiga más puntos gana la fase y obtiene una carta especial que le dará una ventaja. Y finalmente, el equipo con más puntos al finalizar las cuatro fases ganará el juego, ¿vale? Hay cuatro fases que, si habéis visto Código Leoco, sabéis que hay cuatro sectores en Código Leoco. Entonces, la primera fase es el sector del bosque, la segunda es el de la montaña, la tercera es el del desierto y la cuarta es el del hielo. Entonces, lo único que varía de una fase a otra es los movimientos que tenéis que hacer para desplazaros hasta la línea de conos. Que la línea de conos es la línea de lanzamiento, ¿vale? Desde ahí es donde se lanza la pelota hacia los bolos. Bueno, la forma de desplazar se varía porque, claro, no es lo mismo ir por el desierto que por el hielo o por la montaña. Entonces, lo único que va a cambiar va a ser los desplazamientos que tenéis que hacer para llegar a esa línea, ¿vale? Vale, reglas. Reglas. Son muy pocas y muy simples. La primera, no se puede sobrepasar la línea a la hora de lanzar, ¿vale? La línea de lanzamiento no se puede sobrepasar. Lanzará un jugador cada vez, tiene que ir cambiando el jugador que lanza. El bolo, perdón, la pelota se tiene que lanzar rodando por el suelo, ¿vale? No puede ser un lanzamiento aéreo de balón mano ni nada, tiene que ir rodando. El brazo tiene que ir de abajo arriba, ¿vale? Y que toque el suelo a la pelota. Si no se cumple alguna de estas dos reglas, bien porque se sobrepase la línea o bien porque no se lance rodando, se lance de otra forma, no valdrán los bolos derribados por ese lanzamiento. Y la tercera regla es que una vez que lanzáis, tenéis que volver a vuestra pica de salida, que son estas, ¿vale? Y todos los miembros del equipo tienen que tocar la pica de salida. Y ya luego podéis volver a ir hacia allá, ¿vale? Por cada miembro. Tocarla es suficiente, no hace falta. Tocarla. Por cada miembro que no toque la pica de salida se restará un punto al equipo, ¿vale? Pues ya te he dicho reglas, profesión. Creo que está todo. Vale, pues ya está. Poneros un equipo, os voy diciendo yo. Aquí vamos a poner sin peto. Sin peto, rojo. Sin peto, rojo. Me han mandado la papa ya. Yo me quejo por todo. Bueno, está bien, qué gordito. Voy ahora contigo, no te abandono. ¿Quieres preguntarle a la profesión que si le he estado mal en algo, no es fácil, no. Y le dando mal a favor, le dando algo hecho. ¿Vale? Es que no te permite. La pica de la papa. Y la pica. ¿Vale? Es que no te tiene que pasar de ti. Es que no te permite. No, no. No, no. No, si me escucháis. No, no. 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 ¿Cuál será? ¿Cuál será? El biquero que tenéis caminado para la bala. Hay cambiado la bala. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí. Todos cogeis a uno, ¿vale? Volvéis a la vuelta. Importante. Tiráis la pelota, ¿vale? Cogéis la pelota y volvéis todos poniendo. La vuelta poniendo. Tiráis, cogeis la pelota y volvéis poniendo. Tocáis la pica. Cogéis a otro compañero distinto, lo subís y lo lleváis. Y así, ¿vale? Importante. Los bolos sois los que tenéis enfrente. ¿Vale? Juan. Venga, por favor. Que los bolos son los que tenéis enfrente. Lo que pasa es que el verde, por ejemplo, tiene su pica y tiene que rodear y luego ir a lo suyo. ¿Vale? Para que os cortéis todos. ¿Vale? Pasad la cosa. Y luego, cuando tiráis, cuando tiráis, cogeis vuestro balón, volvéis a la pica, cogeis a un hipopótamo y hacéis un recorrido. El verde tendría que ir a la pica del. Pero sus bolos son los que están enfrente. ¿Se tira desde el hipopótamo? Sí. De Timbocótamo. De Timbocótamo y desde la venga. ¿Vale? De Timbocótamo y desde el que subido es guión. Vaya por el balón, el que haya tirado. Sí. ¿Vale? Cogéis el balón y lo hacéis corriendo. ¿Vale? ¡Corto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lo van a caer, lo van a caer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ cliffs! ¡ ¡D' который rと! ¡Lo « Linkedo» ... turnando así ¡Claro bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Imcrata la foto! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! El equipo ganador también va a pasar ha sido el equipo amarillo ¡Vale! 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 por las noches. Segunda fase. Pasamos al sector de la montaña. Nos vamos a poner... Nos vamos a poner los deditos en la línea. Allá. Y vamos a jugar... Vamos a jugar al juego de pasar el aro. Paso el aro. Paso el aro. Me voy corriendo. A su frente. Va pasando el aro. Llegamos con el aro. Y el último compañero, que ya le llega a la arriba. Cope. Y el mismo compañero coge el balón. El resto lo coge en el mismo cótamo. Y aquí, allá, en la primera fase. Y aquí, allá, en la primera fase. Ahora, ahora, es importante. Ahora... Un reto. ¿Vale? Para que hay un pecho. ¿Algún tipo de norma con los dueños? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y los brazos. Y los brazos. Segundo, segundo. Debe todo para allá. Paso ahí. Virales. Un brazo. Mirales. Dos veces el balón. Tiro para atrás. Sí. Y la otra. Ya que está. Por ahí. Por ahí. Por ahí. El balón va siempre sigue. Cuando tiráis. Hay que lo acorde. Hay que lo acorde. La mano. Vale. Importante otra cosa. El que deja el aro. El que deja el aro. Es el que pira en tu boca. Vale. Estamos preparados. Listo. Vamos. Vamos. Vambo, v%, occasion. Vamo. Vambo, vamo. Vamo. Y Ra desde aquí. Y… Martín, límica. Martín, límica. Sí. Tomito. Tomito. Trib calculus. Tiro. 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 F circles. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Papito! 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 ¡Ahhh! ¡Papito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Qué ganador! ¡La segunda fase ha sido el equipo rojo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Estrella, 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 muestra la carta. Te veo, te veo. No, 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 ahí, ahí, perfecto. ¿Qué sanción le has dado? ¿Qué sanción le has dado a los compañeros? ¿Qué sanción le has dado a los compañeros? Ay, vení, que no te escucho. ¿Qué sanción le has dado a los compañeros? Quizás podéis dar un humor más pequeño de los equipos que les hay. Perfecto. Claro, la que es más difícil y que se puede avanzar. Vale. En esta fase de saltar la torre de la bolígola, hay dos equipos que tienen un supercambiado más pequeño, de cuando está un poco más, ¿vale? Pasamos a la tercera parte del sector del desierto. Como el suelo quema, el desierto hay que transportar la pelota sobre la colchoneta. Pone la pelota como haría sobre la colchoneta. M, maquinaría, 3. Pone, cogemos, entre todos, la colchoneta tenemos que transportarla hasta allí sin que se caiga. ¿Vale? Entre todos. Cuando le haremos uno, coge la pelota y tira. Siempre cambia el tiro, ¿vale? Sí, al final, pero sí. ¿Vale? ¡Aaah! ¡Espira, espera, espera! ¡Espira! ¡Espira, espira! ¡Espira, espira! ¡Espira, espira! Vale, ha hecho aquí una pregunta. ¿A dónde vas a salir de una...? Esta, cuando la ves, ¿me caeis en la colchoneta? ¿Vale? ¿Vale a la colchoneta, cuando te la vuelas, tira uno, la siguiente volv a cambiar. ¿Vale? ¿Vale a la calenta, después, eh? ¿Cortamos la pelota? La puñeta toca en la pinca y con la pinca. ¿En esta podemos hacer? ¿En esta podemos hacer? Pero de la puñeta también. A la puñeta no hace falta que me vean que la puñeta tiene la puñeta. ¡Ey! A la puñeta no hace falta que te vean que la puñeta es corriente, pero la puñeta tiene la puñeta. A la puñeta hay que decir la puñeta. A la puñeta hay que decir la puñeta. ¡Ven a la puñeta! ¡Ven a la prática! ¡Mand recognise! ¡P apresentamos a la puñeta! ¡Preparados! ¡Si! Es de la planta, lobo en Inquanko. Revenida. Gracias.